Detrás el número 4 Don Bertilio Interesante este tercer evento con un nivel extraordinario Entrando Don Bertilio a su encasillado Solo falta que monte el jinete Jesús Frías En la banca de primera favorito Número 5 Demonium pagando 50 También paga 50 el número 4 Don Bertilio En cualquier momento comienza la acción Suena el timbre Y en acción a los competidores De un traspié a la salida el número 4 Don Bertilio En la primera parte de la carrera Luis Alberto A Encabeza el pelotón Seguido afuera por Gerald DeKiller Adentro está el cuarto elemento En el cuarto corre Don Bertilio En la retaguardia El Demonium Entrando a doblar la primera curva Luis Alberto A Sigue guiando el pelotón con ventaja de dos cuerpos El segundo lugar lo tiene Gerald DeKiller A un cuerpo en el tercero está corriendo Don Bertilio A cuatro cuerpos en el cuarto por fuera Avanza Demonium queda en la retaguardia Ahora el cuarto elemento Restan 1.100 metros para que concluya la carrera Y Luis Alberto A con William Lewis Prosigue con el dominio del evento por dos cuerpos Gerald DeKiller con Jonathan Saldaña Está corriendo en el segundo lugar a cuatro cuerpos En el tercero Don Bertilio con Jesús Frías La cuarta posición a tres cuerpos La tiene Demonium con Carlos DeLeón Afuera ataque el cuarto elemento con Jason Hernández Restando ahora 700 metros para el final Y Luis Alberto A Le sigue enseñando el camino a sus contrincantes Con ventaja ahora de cinco cuerpos La segunda posición la tiene Gerald DeKiller En el tercero adentro Don Bertilio Afuera en el cuarto el cuarto elemento Último Demonium 500 metros para que concluya la carrera Y Luis Alberto A En las manos de William Lewis Domina por cuatro cuerpos Entrando a la recta de las decisiones Castiga a William Lewis Y está dominando Luis Alberto A Con ventaja ahora de seis cuerpos La segunda posición afuera Ahora la tiene el cuarto elemento Faltando 150 metros para el final Luis Alberto A domina por dos cuerpos El cuarto elemento afuera Se ve grande En los 100 metros finales El cuarto elemento pasa al frente Despega un cuerpo El cuarto elemento Gana por cuerpo y cuarto Buen esfuerzo de Luis Alberto A Que llega segundo Tercero Demonium Cuarto Gerald DeKiller Cerrando el grupo Don Bertilio Victoria en esta tercera carrera Para el cuarto elemento Número uno con tiempo de 1.56 Cerrado para la distancia de 1.800 metros Jason Hernández Depositando ganador este abonado Del Doña Tita Hijo de psicótico en Mora Clindo Criado en Rancho San Antonio Apareció a la clase aquí con el cuarto elemento Cuando sea oficial la carrera Habrá obtenido su cuarto triunfo de este año Pero hacía un buen rato Que no lograba cruzar la meta al frente El cuarto elemento Gran carrera para Luis Alberto A Probando la distancia adicional Y probando que lo puede hacer bien 5 por 1 El cuarto elemento Como cuarto candidato Y pago de 120 Como mínimo cuando la carrera sea oficial Y también fue un cuarto candidato José Luis Para la banca de segunda Así que toma vuelo El pago del pool Con esta victoria Domo